¿Por qué no queréis a la casa? Por el... Por el Guillermo Porque... Sí, sí, por el Guillermo Por el Guillermo Me divierto más acá que mi casa verdadera y... Por el Guillermo Porque me gustan los amigos Por el Guillermo No me quiero Por el Guillermo ¿Qué vas a hacer con toda la plata que vas a ganar? Supuestamente Y voy a comprar para hacerle bromas A tal amiguita que está al lado mío Porque me quiero vengarle Hija de puta ¿Tienes algo a decir para... Para la Luciana? Sí, que es muy buena amiga Y no le digo nada Porque... No me gusta mi mamá Nunca... Ella es más podrida de mi diente Yo no y del moncho que lo odio y que anda con la maribel y vos y vos anda con el guille que dio y el carlito que dio de la calle y por el moncho ya te escuché a ver dale